Muchas gracias, señor presidente. Como esta es una de las pocas ocasiones en que el tema de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental se trata en una sesión abierta del Consejo de Seguridad, el Uruguay, miembro no permanente, electo por la Asamblea General e integrante del grupo ACT, responsabilidad, coherencia y transparencia, siente que es su responsabilidad expresar ante los demás Estados miembros mucho de lo que ya argumentó y expresó en las varias reuniones de consulta del Consejo y que fundamentan su voto respecto a esta resolución. Señor presidente, que quede muy claro, el Uruguay está a favor del mantenimiento de una misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental que esté en condiciones de cumplir todos y cada uno de los elementos que constituyen su mandato, tal como definido por el Consejo de Seguridad. El Consejo aprobó hoy una resolución sobre la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental. El texto fue presentado a los miembros del Consejo de Seguridad en una primera versión en la tarde del día miércoles 27. Rafael precisó 15 horas 30, creo. Y la versión que hoy aprobamos fue presentada recién anoche, y ahora doy yo la precisión, a las 18.45. El proyecto fue redactado en consultas de un reducido y autoconvocado grupo denominado Amigos del Sahara Occidental. Habemos acá varios miembros, señor presidente, que realmente nos sentimos amigos del Sahara Occidental, pero aparentemente no calificamos para estar en ese selecto grupo. A estar por la estructura y contenido de la resolución, el texto es casi idéntico a los aprobados por el Consejo en años anteriores. O sea, business as usual. Business as usual. Sin embargo, a juicio de mi delegación, señor presidente, estamos muy lejos de business as usual. Porque en fecha 16 de marzo, la misión permanente de Marruecos transmitió a la Oficina Ejecutiva del Secretario General una lista de 84 miembros del personal civil internacional de MINURSU y de la Unión Africana que debían salir de Marruecos dentro de los tres días siguientes. Es un documento, es un hecho objetivo, lo hemos leído todos. Esta decisión soberana, pero unilateral, de Marruecos alteró de inmediato y radicalmente las condiciones de operatividad de la misión oportunamente dispuesta por el Consejo de Seguridad, la que al día de hoy apenas logra mantener funciones básicas de autosustentabilidad muy alejadas del cumplimiento del mandato encomendado. Todos sabemos que las decisiones soberanas adoptadas por Marruecos obedecen a que sus autoridades se sintieron profundamente ofendidas por declaraciones efectuadas por el señor Secretario General durante su visita a la región a principios de marzo. Para mi delegación, las cuestiones de ofensas deben ser resueltas directamente entre el ofendido y el ofensor. Cada uno de ellos, señor Presidente, resolverá las acciones que desea emprender respecto del otro, pero siempre entre ellos, sin afectar a terceros. Para mi delegación, las medidas soberanas adoptadas por Marruecos no guardan relación con quien para Marruecos es el ofensor, el señor Secretario General, sino que guardan relación con toda la organización que él representa. La expulsión del personal civil internacional de la MINURSO del territorio de Sahara Occidental no tiene nada que ver con la ofensa que pudiera haber cometido el señor Secretario General. Sí tiene todo que ver con el mandato oportunamente establecido por el Consejo de Seguridad y con la operatividad de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental. Por ello, señor Presidente, fue mucha nuestra sorpresa al leer el proyecto de resolución y no encontrar una sola referencia a este hecho factual, decisión que tras trastocado el funcionamiento de una importante misión de mantenimiento de la paz. Sí, señor Presidente, y permítame que lea, porque tenemos que mirar, hay una muy curiosa oración que dice lamentando que la capacidad de la MINURSO para cumplir plenamente su mandato se ha visto afectada por el hecho que la mayoría de su componente civil, incluido el personal político, no puede desempeñar sus funciones dentro de la zona de operaciones de la MINURSO. El Consejo de Seguridad no explica en manera alguna cómo ha ocurrido esa imposibilidad para la misión de cumplir con sus tareas. No tenemos indicio si se trata de imposibilidad por falta de medios y materiales, por impericia del personal, o si ocurrió alguna desgracia o calamidad pública, yo qué sé, una epidemia de dengue o de chikungunya. Siguiendo con el texto, vemos que en el párrafo operativo 1, a pesar que el Consejo admite que la MINURSO está impedida de cumplir con sus tareas, igualmente decide prorrogarla hasta el 30 de abril de 2017. El operativo 2 señala, pone de relieve la necesidad urgente que la MINURSO vuelva a funcionar en plena capacidad. O sea, señor presidente, a esa misión que no puede cumplir con sus tareas por causas desconocidas y que ha sido prorrogada, el Consejo le señala la necesidad urgente de funcionar a plena capacidad. Nosotros no sabemos, francamente hablando, qué quiere decir la frase plena capacidad. Es claro que es un término comparativo, por lo que lo de plena dependerá del parámetro contra el que se le compare. Así, por ejemplo, si pasado mañana comparamos la funcionalidad de la MINURSO con cómo la MINURSO está funcionando hoy, pues pasado mañana, claramente la MINURSO habrá alcanzado plena capacidad. Ahora, quizás existió la intención de entender que funcionar a plena capacidad es el estado de funcionamiento que la misión tenía el 15 de marzo pasado, en la víspera de la adopción de medidas soberanas por parte de Marruecos, pero por alguna razón no se le dio precisión a la frase. Finalmente, señor Presidente, me referiré al párrafo operativo 3, el que establece. Solicita al Secretario General que en un plazo de 90 días lo informe de si la MINURSO ha vuelto a funcionar a plena capacidad y expresa su intención en el caso que la MINURSO no haya conseguido volver a funcionar a plena capacidad, de considerar la mejor forma de facilitar el logro de este objetivo. Acá permítame señalar varias cosas. En primer lugar, el Consejo no brinda ningún lineamiento sobre qué y cómo hacer para recobrar la funcionalidad. Tampoco señala a quién le corresponde conducir el proceso de regreso a la normalidad. Bueno, admito, tiene cierta lógica. El Consejo no supo explicar qué pasó porque se perdió la funcionalidad. Tampoco explicó qué entiende por regreso a la plena capacidad. Entonces, no puede definir cómo y quién tiene que hacerlo. En segundo lugar, el plazo para constatar el regreso a la funcionalidad completa es excesivamente largo, tres meses. Y aquí hago una discusión sobre mi texto. Todos recordamos la vieja ley de Murphy. Murphy tiene un capítulo especial sobre comitología, comitology, que está guiado por el principio que todo comité tiende a utilizar al máximo el plazo que se le haya asignado para cumplir las tareas. Y recuerden, señor presidente, Murphy era un optimista. Entonces, también tiene cierta lógica el haberse dado tres meses. El Consejo no se sabe por qué, ni cómo, ni quién tiene que realizar la tarea. Entonces, mejor disponer de algún tiempo para ello. Tercero, no es frecuente, pero el Consejo mismo está expresando serias dudas si el regreso a la funcionalidad completa se podrá lograr en esos tres meses. Y si esa fuera la situación, recién entonces el Consejo expresa su intención de considerar cómo facilitar el logro de ese objetivo. Señor presidente, respecto a la frase expresa su intención, permítame un comentario entre colegas. Todos nosotros conocemos las tonalidades de expresiones que en esta profesión usamos para referirnos a los grados de compromiso que estamos dispuestos a asumir. Todos hemos usado en distintas ocasiones, y lo digo en inglés dado que es el idioma en que generalmente redactamos, todos hemos usado shall, will, would, should, may, might, ought to, etc. Expresar la intención es uno de los más bajos grados de compromiso de nuestras escalas. Es, señor presidente, una frase de mejores esfuerzos. Es lo que en inglés se llama best endeavors. así que después de tres meses y constatando que no se logró el regreso a la funcionalidad completa, lo más que se compromete este consejo es a hacer sus mejores esfuerzos para resolver el problema. Yo me pregunto, ¿alguno de nosotros firmaríamos un contrato de venta de nuestra casa? ¿A un comprador que le expresa la intención de pagarnos y que ni siquiera nos dice el precio? Señor presidente, en lugar de tantos rodeos, ¿cuánto más sencillo hubiese sido incluir una oración que estipulase algo así como instar al gobierno de Marruecos a facilitar de inmediato la recomposición completa de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental de manera que pueda cumplir la totalidad del mandato establecido por el Consejo de Seguridad? Como algunos de mis colegas ya lo señalaron, no fue posible para ninguno de nosotros lograr romper el blindaje del texto que se trajo a presentación. Señor presidente, repito, el Uruguay está a favor del mantenimiento de una misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental que esté en condiciones de cumplir todos y cada uno de los elementos que constituyen su mandato tal como definido por el Consejo de Seguridad. A juicio de nuestra delegación, esta resolución no brinda a las misiones de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental los instrumentos ni las garantías necesarias para el cumplimiento de su mandato. Por ello, mi gobierno se ha sentido la necesidad de votar en forma negativa. Y para concluir, señor presidente, el Uruguay comparte y apoya la actuación de toda la Secretaría de las Naciones Unidas, del señor representante especial del Secretario General para el Sáhara Occidental, de la señora representante del Secretario General y del enviado personal del Secretario General para el Sáhara Occidental y apoya ciertamente sin lugar a dudas el trabajo del señor Secretario General Ban Ki-moon. Además, como país contribuyente de tropas en numerosas misiones, nuestro homenaje a todo el personal de la Minurso que sigue enfrentando dificultades cada vez mayores. Gracias, señor presidente. Gracias.